Música ¿Dónde se encuentran? ¡Vamos verdadero! ¿Dónde se encuentran? ¡Vamos para siempre! ¡Que algo aparta! ¡Que algo aparta! ¡Eso! 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 ¿Eso no dice? ¿Vamos dice? ¿Eso no dice? ¡Cantamosocantamos! smiles ¡Epa! 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 Que en esa tierra más cariúrpite, canta sobre el árbol Que en esa tierra más cariúrpite, canta sobre el árbol A la vida que es lo cante, vida y hay porque te roban el corazón A la vida que es lo cante, vida y hay porque te roban el corazón La comparsa número 2 en competencia Señoras y señores, asociación de la generación de Carapata Con la bandabal, bosa, bosa, bosa Con el pimiento, con el pimiento, y esto dice Ni más tatá, ni más barquín, ni tan hecha, ni más te humejame Gran baraja sur baraja sur baraja En el pimiento,지는 al pimiento, y esto dice Madalha trumba y suandante, vida y hay porque está mor doctrine más en su 10 Madalha trumba y suandante, vida y hay porque está mor heißt en su 10 Caruapanta tiene su estilo Caruapanta tiene su magia, su coreografía Ellos son la asociación de la generación Caruapanta Chihuacu, Chihuacu, un bandito Chihuacu Chihuacu, Chihuacu, un bandito Chihuacu Cuando pasaba por el camino, estaba silbando Cuando pasaba por el camino, estaba silbando Chihuacu, Chihuacu, un bandito Chihuacu Chihuacu, Chihuacu, un bandito Chihuacu Cuando pasaba por el camino, estaba silbando Cuando pasaba por el camino, estaba silbando Chihuacu, Chihuacu, un bandito Chihuacu Y una pasca y vivas a que le pusca el pueblo Cuando pasaba por el camino, estaba silbando Y una pasca y vivas a que le pusca el pueblo Arruisei, tu macheis Hay una guatana y bailar bugas ¡Vamos, hermanos Teipe! ¡Los traviesos del escenario! ¡Vamos, hermanos Teipe! ¡Vamos, hermanos Teipe! ¡Vamos, hermanos Teipe! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Agua! 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 ¡Vamos, hermanos Teipe! 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 ¡Vamos, hermanos Teipe!